En el Día del Amor. Aquí está una compañera muy querida y que hace todo con amor. No solo en el Día del Amor. Buenos días. Toda de roja usted como que ha venido informada con Rosalena. Es pasión. Así es. Muy buenos días compañeros y buenos días a todos nuestros televidentes. Muy feliz. Aunque uno dice que debe celebrar el Día del Amor y la Amistad todos los días. Así es. Hoy 14 de febrero. Igual se activa el comercio y es bonito. Aquí vemos a muchos novios, esposos, quienes están viendo ese detalle ideal para darle a esa persona que la acompaña en todo el día. Y por supuesto en la noche que me imagino que le ha de tener ahí la sorpresita. Vamos a conversar aquí con... Aquí vemos a esta persona que está. Dice compro o no compro, compro o no compro. Buenos días caballero. ¿Ya eligió el Ramí? Buenos días. ¿Cuánto tiempo tiene de noviazgo? Ya vamos para 10 años. 10 años de noviazgo y de casado 2 años. Ah, ya 2 años. ¿Y quiere tener su detallito? Sí, efectivamente. Ya, llévele uno así, uno tuco. Puede ser ese osito. Ah, claro. Sí, sí. Estamos viendo todavía. ¿Cuánto tiene de presupuesto? Presupuesto. No pasa nada, dígale. No pasa nada. Unos 20 dolaritos, 10. Un poquito más. Ah, perfecto. Aunque usted lleva una florcita y lo más importante... Es el gusto, el detalle. Eso es lo que más veo yo. Sí, para ti. Sí, para ti. El acabado, ¿eh? Perfecto. Eso es lo que estoy viendo en este momento. Listo. Feliz Día de San Valentín. Gracias. Que pasen muy bonito. ¿Cuáles son los precios, promociones que se está dando aquí en el mercado de flores? En Machala y Piedraíta. ¿Qué promociones tienen los comerciantes aquí? Vamos a conversar con ellos, quienes, por supuesto, están haciendo sus respectivas ventas y aprovechan este día para ganarse su dinerito. Muy buenos días. ¿Cómo está? Cuénteme. Madrugó hoy día, los novios, esposos, el amor huele. El amor huele todo sentido. Tenemos lindos arreglos con rosas rojas, con peluche. También tenemos con dulces para las oficinas. Es un lindo detalle. Todo está muy bonito. ¿Precios? Hay arreglos desde 10 dólares, con servicio a domicilio incluido. Oiga, denme un ratito, póngale pausa aquí, que me vengo. Amigo, Dios mío, sed con este regalo convencido. O sea, 10 años más. Claro, por supuesto. 10 años y más, lo que sigue. Tiene la oportunidad en este momento para que todo el Ecuador lo vea y disfrute. Dígale a su esposa, ¿cómo se llama? Eh, Brigitte, Brigitte, Brigitte Ocapiña. Dile, Brigitte, mira el detalle. Mi amor, mi amor, mi amor. Eh, bueno, ¿esto es en vivo? ¿Es en vivo y en directo? Oye, está que sude, está erizadito. En vivo y en directo. Mi amor, quiero que sepas que en este día tan especial para los dos, quiero decirte que te amo demasiado, que eres la mujer de mi vida y que no cambiaría por nada el mundo haberte elegido. Y feliz San Valentín, te amo, te amo. Qué lindo, ¿cuánto le costó? Eso no, no se dice. Mira, no, 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 no se dice, no se dice. Bueno, de esta manera se está viviendo San Valentín en el mercado de flores Machala y Piedraíta. Desde muy temprano los comerciantes de flores están aquí alistando toda la mercancía, los mejores detalles para que usted pueda regalar a esa persona tan especial. Más adelante nos vamos a enlazar y como estábamos conversando aquí usted va a encontrar arreglos desde 10 dólares o puede llevar una florcita por un dólar. Lo importante es el detalle y que disfrute este día con su pareja. Y recordemos que también celebramos la amistad. Claro, mañana ya le dice que no. Vaya, vaya, ya sale de aquí. ¿Sí o no? Claro, pues, solo diría nomás él. Pero es bonito, es bonito. Es bonito, eso debe ser todos los días, ahí es bonito. Todos los días despertarse y decirle a la persona que uno tiene a su lado, te amo. Eso es bonito. A veces por el tiempo, por el trabajo. No hay tiempo, no hay, no, 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 no justifique, no justifique. Pero a mí sí me gusta el día del amor y la amistad. No, a mí no. Y me imagino que en casa también. Ah, sí, bueno, ya, entonces felicitaciones. Mire, mire, teniendo detalles que le tengo, me había olvidado, ya lo compré, preste eso, ya lo compré. Usted debería estar en la Prado Contreras. Ya compré. A la Prado Contreras. Gracias.